Música Bueno, ¿listos para el rey de B o no? Que si están listos para el rey de B Combate titular Por el título total Música 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 Voy a ganar el campeonato con Dal y... Música 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 Y conozcamos al subrival 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 La invitación es la más sincera manera de copiar a una persona Y conozcamos al subrival 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Uno, dos! ¡Aquí trae! ¡Uno, dos! ¡Hay que ir más rápido! ¡Más rápido! ¡Fuach! ¡Me partido al asunto! ¡Oh! ¡Aquí carried! ¡Aquí tople, agency! ¡Aquí tople, In설! ¡Lefo! ¡Lefo! ¡Vamos, vamos! ¡A Pedro! ¡A Pedro! ¡Gol! ¡Ay, sí, no! ¡Galierno, sale ahí! ¡Mátalo! ¡Eso,ísimo! ¡Otra gata! ¡Uno, dos! ¡Mátalo, tres! ¡Y haga cuenta arriba! ¡Uno, dos, tres! ¡No puede ser que al segundo cinco estés por el uno! ¡No puede ser! ¡Pegare! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahora sí sabemos contar o qué! ¡Ahora sí! Ahora sí sabemos cantar Vamos y caballeros Que resistan favoritismos Como el de esta estúpida mujer ¡Se respeta! ¡Se respeta! ¡Se respeta! ¡A ver! ¡Uno! 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 ¡Déjale, Daphne, déjale! ¡Ahora no cuentas! ¡Ahora no cuentas! ¡Cuenta! ¡Miremos! 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 ¡Uff! ¡Miremos! 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 ¡Miremos va! ¡Miremos! ¡Vamos! 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 ¡Va, dale otra! ¡Va, otra más! ¡Otra más! ¡Va, devuélvesela! ¡Va, dale otra, dale otra! Ven, ven! 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 Ven, ven, ven! Vinías! Ven, ven! Horan! CRIBETO MATTIAMARO EMra 사용 ¡Ha sido tres! ¡Ha sido tres! ¡Ha sido tres! Va, va, va. Va Guillermo. No, 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 quieres salir de ahí, sal de ahí, sal de ahí. ¡Sal de ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, para atrás! ¿Qué haces ahí? ¡Apártate! ¡Bien, bien, bien! ¡Apártate! ¡No pasó! ¡Un! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Una, dos, tres! ¡Ven, cuatro, ven, dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Hostia! ¡Para que aprendas! ¡Venga, venga, venga! ¡Para que aprendas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias!